Así que sin más preámbulos, quiero presentarles a Sebastián Correa, Correa, ¡Boo! La escalera cuando voy a bajar se resbaló y yo me caí del segundo piso. Cuando yo me caigo del segundo piso, pues me quedé como 7 minutos tirado en el piso intentando pararme porque tenía un dolor brutal porque caí de espalda. Como un año después de la caída, me levanté un día que no podía caminar por el dolor. El dolor era tan grande y tan grande y tan grande que no podía caminar. O sea, era un dolor increíble. Y ese día, como a los 3 días fui a hacerme un MRI y era que tenía 3 discos herniados y uno desplazado. El que se desplazó me estaba pinchando el nervio asiático y por eso era que no podía caminar. Yo estuve 5 meses sin poder caminar. Bienvenido a otro episodio más de tu podcast favorito, Ganando Siempre. Estamos felices, contentos, agradecidos por la sintonía. Muchas personas que nos dicen que este contenido les está encantando y ese es nuestro propósito. Estamos entrevistando personas que están teniendo resultados extraordinarios en sus industrias, historias que te pueden inspirar a que tú también creas que lo puedes lograr en la vida. Y no olvides que ganar es una actitud y los ganadores entran a YouTube, le dan subscribe y encienden la campanita para que este mensaje pueda seguir llegando a más personas. En el día de hoy les tengo una historia que cuando ustedes escuchen esto, literalmente ustedes se van a quedar sin palabras. Este joven que yo les quiero presentar tiene una historia de superación que literalmente muchas personas se van a identificar y van a decir contra. Si él lo hizo, yo también puedo hacerlo. Si la historia de él es impresionante, yo también puedo crear mi propia historia. Trabajamos juntos hace un tiempo, yo le digo al grupo de los jóvenes, los minors, redondean los 19, los 21 años, en una edad hermosa donde los sueños literalmente ellos sienten que pueden lograr lo que sea en la vida. No sé cuántos de ustedes estuvieron en esa edad también y creían que el mundo era de ustedes. Es un reto trabajar con ellos porque tienen esa energía, tienen esas ganas, tienen ese deseo ardiente de lograr las cosas, pero al mismo tiempo también son jóvenes y en ese camino, en esa historia de emprender, pasan ciertas cositas que queremos hablar en este podcast. El joven que les voy a presentar viene de trabajar como jalatero en un taller de jalatería. Luego de eso se superó, logró ganar hasta cuatro, siete, ocho veces más de lo que ganaba en ese momento a lo que está ganando al día de hoy. Está saliendo hacia adelante, está emprendiendo en lo que son las ventas y literalmente llevo un año conociendo y la persona que tengo de frente hoy no es la misma que yo conocí. Ha crecido a un nivel que yo diría que ya él no reconoce a la persona que él era hace un año. Así que sin más preámbulos, quiero presentarle a Sebastián Correa. ¡Correa! Bienvenido, Mr. Sebastián. ¿Cómo tú estás? Todo bien, todo bien. ¿Cómo te sientes, brother? Pues, brother, feliz, agradecido por la oportunidad, ¿verdad? A contarles un poquito de lo que es mi historia para poderle ayudar a otras personas a que también den el paso a seguir creciendo. Sí, seguir hacia adelante. Tienes 21, ¿verdad, Sebastián? 21 recién cumplido, hace poquito. ¿Cuándo cumpliste? El 13 de junio. 13 de julio, ok, ok. Y cuéntanos, ¿verdad, Sebastián, para las personas que están viendo este podcast, quién eres, de dónde vienes, cómo fue que nos conocimos. Cuéntales esa historia. Pues, soy Sebastián Correa, ¿verdad? Vengo de... me crié en Carolina, me crié en Savannah Gardens. Soy el menor de toda mi familia. Carolina, lina, no hay liga, liga. Soy el bebé, soy el bebé, soy gemelo con una nena. A mi edad de... a los 10 años, por ahí más o menos, mi papá fallece. La que nos crió, básicamente, fue mi mamá y mi hermano, que mi hermano fue el que hizo el rol de padre. Y, ¿verdad? Vengo de una familia que no es muy pudiente, pero sí me enseñaron a siempre ser bien trabajador. Siempre he trabajado desde que tengo como 9 años. Y yo trabajaba porque me compraran comida o fuego artificial y cosas así, boberías, porque me gustaba trabajar. ¿Qué hacías en ese tiempo? ¿Lavó a carros? Me iba con mi hermano. Mi hermano hace plomería, tiene una compañía de plomería. Y me iba con él a hacer plomería de madrugada. Ok. Y llegaba de la escuela. Y tan pronto yo llegaba de la escuela, me iba con él, me cambiaba, me iba con él y estaba hasta las 2 de la mañana en proyectos que él le estaba trabajando. Me quedaba a veces dormido en la guagua. Pero siempre estaba... siempre me crié en ese ámbito de trabajar mucho. Y al mi padre fallecer y no estar, pues obviamente ahí como que la cosa apretó un poco porque él era el que nos suplía todo, era el que siempre estaba pendiente de todo, el que llevaba todo a la casa. Y, ¿verdad? Pues a mi mamá se le hizo un poco más complicado porque éramos dos y ella estaba sola, ¿verdad? No tenía a nadie. Así que empecé a trabajar. Mi primer trabajo, así que puedo decir, fue cuando estaba en grado 10, que empecé en un taller de jalatería porque estaba cogiendo... En una vocacional estaba cogiendo el curso de jalatería. Así que ahí fue mi primer trabajo, trabajo de verdad, que yo cobraba semanalmente. Y ahí, cuando tan pronto yo empecé, ahí yo estaba cobrando, creo que eran como 50, 60 dólares semanales. Y H, 60 dólares semanales. 60 dólares semanales. Yo me acuerdo que yo hacía maravillas con ese dinero. Yo no sé ni cómo yo hacía, pero yo hacía maravillas para comer, para hacer de todo. Pero ahí fue cuando yo empecé a hacerme de mis cositas, ¿verdad? De independizarme un poco, de que mi mamá no tuviera mi calco completo encima. Y recuerdo que me quedé en ese taller porque lo que era la jalatería a mí me gustaba mucho. Pero yo me quedé en ese taller porque el dueño de ese taller es de los mejores jalateros que hay, ¿verdad? Que yo conozco. Y me quedé ahí más, no por el dinero, me quedé más por aprender. Y estuve, creo que fue como un año y pico, dos años, trabajando ahí a 50, 60 dólares semanales. Estamos hablando de 16, 15 años por ahí, ¿verdad? 16, como 16 años. Pero recuerdo que yo me quedé ahí y a veces la gente me decía, ah, pero ¿por qué tú estás ahí? Consiguí otro trabajo para que puedas cobrar más. Pero yo no lo veía de esa manera. Yo lo veía de la manera en que, ok, estoy aprendiendo. So, en algún futuro, maybe me suban el sueldo o pueda tener un tallercito o pueda, ¿verdad? Hacer mis cositas yo por mi lado. Y pues por eso me quedé ahí. Tuve durante lo que fue high school, grado 10, 11 y 12, trabajando en el mismo taller. Una vez me graduó de high school, empecé a trabajar con el que era mi padrastro en ese momento. Empecé a trabajar en la compañía de él de aire, de aire acondicionado. Al mes de yo empezar a trabajar con él, él me dejó una huevo para que yo la trabajara solo y empezar a, ¿verdad?, empezar a hacer mis chavitos por mi cuenta, como quien dice. Y ahí fue la primera vez que yo empecé a ver más dinero en cantidades, ¿verdad?, se pueden decir grandes en ese momento. Y yo veía ese dinero y yo, diantre, yo nunca había ganado tanto. Y ese fue mi primer trabajo que yo gané mucho. Pero siempre fui una persona bien soñadora. Siempre fui una persona que desde pequeño siempre soñaba con tener mis metas, siempre tengo mis metas, mis sueños. Pero en el transcurso de mi vida, de los trabajos que había tenido, nunca había tenido la oportunidad de llegar a nada. Simplemente era un trabajo fuerte. Era un trabajo fuerte que... Que te daba para comprarte tus cositas. Para vivir, para comprarme mis cositas, cheque a cheque. Siempre como limitado. Y tenía sueños y metas, pero no encontraba la manera. Siempre estaba, como se puede decir, estancado. Y te graduaste de la high. Y cuando te graduaste de la high, ¿qué hiciste? ¿Dónde empezaste a trabajar? Empecé en los aires. En los aires. Tan pronto me gradué de la high, porque cuando yo me gradué de high school, fue cuando llegó el COVID. Ok, pandemia. Tan pronto llegó la pandemia, yo empecé a trabajar en aires acondicionados con mi padrastro, en la compañía de él. Y me acuerdo que me fui para allá, porque tan pronto empezó pandemia, todo el mundo se encerró. ¿Qué sucede? Tan pronto todo el mundo se encerró. Yo no tenía trabajo, yo estaba trabajando en el taller, pero yo llamaba al dueño del taller y me decía, no, es que no tengo trabajo. Yo pasaba a los dos días, tres días, siempre pasaba por el taller, porque tenía que pasar obligatoriamente por ahí, y estaba todo el mundo trabajando. El único que no estaba era yo. Te votaron sin votarte. Me votaron sin votarme. Y yo, pues, está bien, pues no tiene trabajo. Pues en ese momento no había más nada. Yo siempre fui bien trabajador, yo no sabía nada de aire, hablé con mi padrastro y le dije, mira, yo como que quiero empezar a trabajar contigo, ¿qué tengo que hacer? Yo no sé. Y en un mes, él me enseñó a hacer absolutamente todo. En un mes yo aprendí a hacer de todo, que tenía que ver con aire. Y en un mes, él me soltó la guagua y empecé a trabajar solo. Como estábamos en pandemia, las personas estaban en la casa. Todo el mundo estaba trabajando remoto, todo el mundo estaba en la casa. So, la demanda de los aires subió mucho, pero cuando te digo mucho, es que no había ni aire. Me acuerdo, me acuerdo. Sí, no había aire. O sea, no había nada. Y ahí fue la primera vez que yo empecé a ver dinero en cantidades grandes. Pero así mismo como empecé a ver ese dinero, como no tenía la capacidad mental, ni la educación necesaria para poder, para conocer el dinero y poder trabajar con él correctamente, pues así mismo como llegaba, así mismo se iba. Exploté dinero que yo ni hago cuenta. Que tú dices, yo no sé ni en dónde está. ¿Qué yo hice con estos chavos? Yo no sé ni qué se hicieron, pero se gastaron. Ok. Y luego de los aires, ahí fue que empezaste a trabajar en el taller que tú me habías contado, en blindado. Ok. Cuando yo estaba en los aires, yo pausé de los aires porque estaba un día trabajando normal y era la última casa que me quedaba de montar un aire. So, empezó a llover y cuando empezó a llover, yo tenía la escalera, estaba en el segundo piso. Cuando empezó a llover, yo veo que las herramientas se están mojando y yo le digo a la persona que estaba trabajando conmigo, mira, si puedes ver y busca las herramientas para que no se mojen y no se dañen. La persona pues no bajó y yo cuando voy a bajar, asimismo la escalera cuando voy a bajar, se resbaló y yo me caí del segundo piso. Cuando yo me caigo del segundo piso, pues me quedé como siete minutos tirado en el piso intentando pararme porque tenía un dolor brutal porque caí de espalda. So, yo pausé los aires porque tenía que hacer fuerza, tenía que hacer muchas cosas que tuve que pausarlo por dos meses porque no podía hacer fuerza, no podía hacer nada, no podía ni caminar casi. Y tan pronto lo pausé, pues volví de nuevo a lo que era jalatería, que era lo que siempre había hecho y empecé en un taller, ¿verdad?, en Atorrey. Ahí empecé a trabajar y ahí pues en ese taller tenía un sueldo seguro que no era lo que yo quería, pero tenía un sueldo seguro. Cuando yo empecé en ese taller, yo empecé haciendo jalatería. Me quedé con ellos y estaba tres días con ellos y tres días haciendo baile, tres días con ellos y tres días haciendo aire para poder compensar, ¿verdad?, lo que eran mis gastos diarios, mis gastos mensuales. Una vez yo empiezo a trabajar con ellos, como siempre en ambos trabajos tenía que estar haciendo fuerza, yo nunca me verifiqué. Después de que me caí del segundo piso, nunca me verifiqué la espalda ni nada. Y me daban dolores y yo pichaba. Como que, ah, pues es un dolorcito normal. Tomo una pastilla y ya y se fue. Yo ignoraba eso y me quedaba trabajando, me quedaba trabajando hasta que un año, como un año después de la caída, me levanté un día que no podía caminar por el dolor. El dolor era tan grande y tan grande y tan grande que no podía caminar. O sea, era un dolor increíble. Y ese día, como a los tres días fui a hacerme un MRI y era que tenía tres discos herniados y uno desplazado. El que se desplazó me estaba pinchando el nervio asiático y por eso era que no podía caminar. So, en ese transcurso, como para ese tiempo era menor, encontrar el cirujano que me operara fue un dolor de cabeza. Encontrar el anestesiólogo también y encontrar, ¿verdad?, lo que era el hospital. Las tres cosas fueron bastante complicadas por el hecho de que yo era menor de edad. Tengo cuerpo, o sea, no me iba a pasar nada, pero como era menor de edad para los efectos no me podían atender así de fácil. So, en ese transcurso, en lo que se hizo todo el papeleo, se consiguió todo, yo estuve cinco meses sin poder caminar. ¿A los 19 años? A los 19 años. ¿Cinco meses? Cinco meses sin poder caminar. ¿Y cómo te desplazabas? Me paraba cinco minutos y iba a hacer lo que iba a hacer y me volví y me acostaba porque el dolor era inmenso. O sea, yo no podía caminar no era porque no me pudiera mover. ¿Era que te dolía? Era porque el dolor era tanto que yo no podía caminar. Ok. Y simplemente me quedaba acostado hasta que me operaron. Cuando me operaron, estuve un mes más en recuperación y ahí quedó todo nítido. Ok. Pero fue un proceso bastante fuerte porque como que siempre siempre yo estaba impuesto a trabajar, a ganarme mis cosas, a ganarme mi dinero, a hacer todo. Y en ese momento verme yo estancado, que no podía hacer nada, en los fines de semana no podía salir, no podía ir a comer, no podía hacer nada porque maybe podía ir a comer pero con qué chavo los iba a pagar. O sea, no estaba trabajando, no estaba haciendo nada. Mi mamá me estaba pagando las cosas porque yo siempre he sido bien independiente pero en ese momento que me pasó eso, la única que pudo responder por mí fue mi mamá y ella pues empezó a pagarme todas mis cosas para que no se me atrasara nada. Y fue un proceso bastante frustrante porque yo a mis 19 años viendo un mundo, viendo el teléfono es algo que tú estando en esa situación, el teléfono te carga porque tú dices, ya entre esto está haciendo esto hoy y yo pudiera estar ahí y estoy aquí encamado. Y fue bastante frustrante, no fue fácil pero yo decía en algún momento va a pasar, en algún momento va a pasar y simplemente le di tiempo al tiempo. Te recuperaste, saliste de ese proceso que me imagino que para un joven debe ser bien difícil porque ves a todo el mundo en la playa, en el cine, comiendo con la novia y tú en una cama. Ahora, ¿cómo te levantaste de eso? ¿Qué hiciste después? Ok, una vez, una vez yo salí de eso fue, fue un proceso bastante complicado porque tras de que fue complicado por mi situación que no podía caminar, en ese momento, ¿verdad? Yo tenía, tenía pareja y la persona con la que yo estaba en ese momento, como a los 3, 4 meses de que yo estuve sin caminar, pues obviamente no podía salir, no podía llevarla a comer, no podía hacer muchas cosas porque no podía caminar ni tampoco tenía para poderle pagar. En ese momento, a los 3, 4 meses, recibo una llamada, la veo que es ella y lo contesto. Cuando lo contesto, yo empecé a, me saludó normal y me dice, tengo que hablar contigo. Y yo, sí, cuéntame, ¿qué pasó? Y yo la escuché bien serio, ¿qué pasó? Cuéntame. El tengo que hablar contigo fue que lo único que salió de su boca fue decirme que ella no podía estar con una persona que no generara ingresos. O sea, esas fueron sus palabras exactas. Yo no puedo estar con una persona que no genere ingresos. Y todo eso, en tu casa, sin poder moverte ni nada, prácticamente tu novia te deja porque no estaba generando ingresos. Porque no estaba generando ingresos. No, 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 tú me estás relajando, Sebastián. En ese momento, tras de que estaba pasando por esa situación, añadirle eso a otro fue algo súper frustrante para mí en ese momento. Sí, mentalmente. No tenía tampoco la capacidad que tengo hoy en día de afrontar las situaciones y fue bastante fuerte por lo menos para mí en ese momento porque no sabía ni qué hacer. No podía ir a la casa y hablar con ella porque no podía montarme en la huevo porque no podía gastar chavos para gasolina. ¿Entiendes? No podía hacer nada. Yo no podía hacer nada. ¿Y qué te decías a ti mismo? Como que en ese momento entraste frustración, busqué muchas maneras, busqué muchas maneras, busqué mil maneras de hacer dinero, intenté hacer Uber, lo intenté hacer como por tres días pero el dolor era tan fuerte que no podía ni estar sentado en el carro. Intenté hacer mil cosas y como que no encontraba nada. Simplemente me frustraba más porque no encontraba nada que hacer porque yo era una persona, yo soy una persona que siempre estaba impuesto a trabajar y hacer cosas como que cosas manuales como ojalatería y eso, ¿me entiendes? Y siempre estaba impuesto a estar activo, yo nunca estaba en la casa, yo siempre estaba trabajando, estaba haciendo algo pero yo pisaba la casa para dormir, no paraba en nada. Wow, sí. Y toda esa avalancha de todas esas cosas fue algo que me comió la cabeza pero simplemente lo que hice fue en ese tiempo el único, yo vi tantos videos de Netflix, tantos videos de YouTube que hoy en día yo no veo nada, yo no veo ni Netflix, yo no veo YouTube, yo no veo nada porque es que vi tanto que ya... Una sobredosis. Yo no puedo, yo no puedo volver, o sea, ya yo me cansé de eso y yo no quiero volver a eso. So, hoy en día yo me disfruto todo al máximo porque a veces en ese momento yo también aprecié mucho más lo que es la vida de uno, lo que son muchas cosas porque a veces uno sigue viviendo y sigue haciendo todo normal como lo más tranquilo y hay veces que hay personas que están peor que uno y uno se queja, o sea, hay personas que están encamadas de por vida, hay personas que no pueden caminar porque los pies no le funcionan y en ese momento tras de que fue algo chocante me abrió los ojos mucho porque empecé a ver la vida de otra manera, empecé a educarme también, empecé a empecé literalmente a ver podcasts de diferentes personas que en ese momento yo los seguía porque me gustaba lo que hacían. empecé a educarme mucho financieramente y en todos los aspectos porque yo antes era una persona que el dinero para mí yo decía está bien yo trabajo el sábado y el domingo y recupero lo que gasté ahora y me mantenía en ese ciclo y en ese momento salí de muchas cosas me eduqué bastante. Sí, fue como que te dieron una probadita de tú estar por cinco meses sin producir nada y tú dijiste esto es esto esto es probar yo sentirme como que no soy productivo y eso bastó para tú entender y caer en cuenta de muchas cosas. Es correcto. Una vez me recupero de todo me recupero de verdad de la espalda empiezo a caminar empiezo a hacer todo empecé nuevamente a trabajar en el taller de Atorrey Ok. y estuve trabajando allí por siete meses como por siete meses más ellos verdad me volvieron a aceptar en el taller y volví a trabajar con ellos pero por alguna razón u otra la persona conocerá sus razones yo estuve dos años en ese taller y cada vez que yo le hablaba de mira como que yo no le decía súbeme el sueldo yo le decía que otra cosa yo puedo hacer para poder cobrar un poco más sí, sí tranquilo en seis meses pasaban los seis meses mira este pudiste pensar lo que me habías dicho no, no tres meses más y me tuve así durante dos años seis meses tres meses te corrí a la máquina me corrí a la máquina y llegó un punto que yo dije ya no doy para más porque es que yo entraba a las siete de la mañana y a veces me iba a las nueve de la noche adelantando cosas adelantando carros y su única razón por la que nunca supuestamente me subían el sueldo era porque yo era lento porque yo soy lento haciendo las cosas yo era lento trabajando en en hojalatería yo era lento pero era lento porque me gustaba hacerlo bien y como me gustaba hacerlo bien pues yo me tardaba lo que me iba a tardar pero que quedara bien y ganaba siempre lo mismo no importaba cuántas horas le metieron ok yo trabajaba de lunes a viernes a veces trabajaba sábados también este entraba a las siete salía a las ocho la hora más temprana que podía salir era a las siete de nuevo wow más de doce horas diarias siempre todos los días y lo más el cheque más grande que me llegó trabajando como hasta las diez por una semana corrida fueron como seiscientos pesos ese fue mi cheque más grande y por algún momento por tu mente llegó a pasar este pensamiento porque me identifico mucho contigo porque yo también trabajé en hojalatería en el taller de mi tío yo siempre te lo he dicho yo también liaba carros y pulía carros por algún momento te llegó a pasar por la mente que eso era lo que te esperaba toda la vida trabajar en un taller como ese pues mira algo que a mí me chocaba mucho en todos los talleres que yo trabajé siempre había personas mayores yo era casi siempre el popi de todos los talleres y algo que a mí me chocaba era que yo veía por ejemplo veía compañeros de trabajo con sesenta sesenta y cinco años cincuenta y pico de años todo sucio todo porque un taller los talleres no se ensucian sí las manos siempre están bien duras con un montón de enfermedades porque uno está bregando con muchos químicos que hasta el pelo se te cae este y como que yo los veía y ya en eso después de que me pasó lo de lo de la espalda yo los miraba y yo podía estar trabajando y yo me quedaba pensando diantre esto es lo que a mí me espera yo estar así en una silla porque yo los veía en un cubo sentado sin fuerza ya lijando para comer al mediodía volver a lijar por la tarde irse para la casa a dormir a comer con su esposo y su familia volver al otro día a las siete de la mañana y todos los días lo mismo la misma rutina diaria lo mismo y yo los veía y dice son personas que arrastran hasta los pies y yo decía yo no puedo o sea yo no no puedo yo no me veo en ese porque siempre yo soy una soy una persona siempre he sido una persona que he soñado en grande siempre he soñado en grande y yo decía es que aquí yo puedo matarme trabajando 24 horas y yo trabajando 24 horas no voy a lograr las cosas que yo quiero o sea yo puedo yo puedo hacer lo que sé y no voy a lograr nada aquí algo de de lo que me encargué bastante mientras trabajé en el taller de A Torrey fue conocer a muchas personas y hacer muchas verdad relaciones y eso fue algo que me ayudó cuando empecé aquí porque ya tenía todas esas relaciones y fue como que una cartera de clientes que yo había creado sin haberlo pensado pero sí fue algo que verdad que lo pensé mucho y yo decía o sea a mí no me puede esperar una vida todo esto y sentado viniendo todos los días con un carro todo chabado con una maybe tienes tu casita ya verdad y pero se puede decir que como muchas personas dicen que a veces uno es vanidoso pero no es vanidoso es que tus metas y tus sueños son más grandes que tú so quieres lograrla y sabes que puedes lograrla pero no yo no me conformaba con tener esa vida si estás buscando un lugar donde crear contenido grabar podcast hemos diseñado el lugar perfecto para ti para area space con buena calidad de audio buena calidad de cámara todo lo que tú necesites lo hemos creado para ti solamente tienes que traer tu creatividad nosotros ponemos el resto te vamos a dejar el link por aquí para que puedas acceder y nos visites ahora bien decides hacer algo diferente a lo que hacen las masas que es quedarse en el mismo lugar todo el tiempo cambias tu estrategia y dices ok pues conoces un amigo empiezas a trabajar en ventas yo quiero que la gente entienda que está viendo este episodio cuando tú empezaste a trabajar en ventas no tenías experiencia nada esos primeros meses como fue ese camino para ti fue difícil este tuviste fracaso cuéntanos un poco acerca de eso antes de antes de todo cuando yo me fui de ok tras de que yo estaba trabajando en ese taller a limitado porque me tenían limitado o sea no podía yo hacer más porque no me dejaban tras de que yo estaba ahí yo tenía buena relación pero amistad full con las personas de ese taller y se me hacía tan complicado salirme de ahí porque yo decía pero es que los muchachos todos los días hablando con ellos y como que uno crea una familia y se me hacía tan complicado salir de ese círculo porque yo sabía que con ese estilo de vida que yo estaba teniendo en ese momento no iba a lograr nada pero también se me hacía complicado salir porque era una familia una rutina diaria que ya yo tenía tenía mi dinero seguro mis cositas y yo dije ok la única manera de yo salir de este círculo es yéndome y me fui para Estados Unidos con mi hermano así de cantazo como que no lo pensaste de que él me dijo Seba ven para mi cumpleaños mi hermano me dice Seba ven para mi cumpleaños ah pues dale cuando cuando compre el pasaje y me dijo ah pues para la semana que viene te lo voy a comprar está bien para la semana que viene y se lo dije al dueño del taller se lo dije como una semana de anticipación le dije mira me voy por dos semanas para Estados Unidos y a él no le gustó porque o sea es increíble cuando cuando yo soy una persona que a mí me gusta ver a todo el mundo crecer y verdad lograr sus cosas lograr sus sueños sus metas va a ir bien para ver esto y no le va a gustar lo que estoy diciendo pero la realidad del caso es que si tú como individuo dueño de taller dueño de negocio no quieres que tus empleados crezcan que tu negocio crezca que las personas que están a tu alrededor crezcan automáticamente tú no vas a crecer tú mismo te estás poniendo un límite si tú no dejas que tu círculo de trabajo tus empleados todos crezcan pues no vas a crecer te vas a quedar vas a llegar a un punto que más de ahí no vas a crecer más nada hace un tiempo leí en un libro y eso es bueno que lo mencione que si tú como empresario dueño de negocio no le das mejores oportunidades a tu personal dentro de ese negocio el ser humano siempre va a buscar crecer y las va a buscar en otro lugar así que eso es una enseñanza ¿verdad? empresario que estés viendo este podcast si dentro de tu misma empresa tú no estás ayudando a que esas personas que quieren más puedan tener mejores oportunidades las van a buscar en otro lugar porque mira muchas veces tú le dijiste quiero hacer más ¿qué más puedo hacer para crecer dentro de tu negocio? probablemente hasta el día de hoy tú estuvieras allí 100% yo hubiera estado maybe yo le doy gracias a Dios que todo lo que a mí me ha pasado pasó por algo pasó porque no estuviera donde estoy hoy en día pero maybe estuviera ahí maybe estuviera trabajando porque yo le decía mira ¿qué puedo hacer para poder hacer un poquito más de dinero? nada a veces me decían mira hazte eso para que te voy a dar unos chavitos los chavitos llegaban el viernes y nunca llegaban los chavitos era como que me prometía lo de subirme el aumento subirme el sueldo como que eran eran tantas promesas que uno mismo decía recuerdo que una vez él siempre se mantenía así como que prometiendo cosas parecía un alcalde promete y promete y nunca cumplía político y recuerdo que un día él me dice mira para que vengas el sábado que estoy pillado que esto que lo otro y el día anterior ya había hablado con él de lo que él me había dicho mira pudiste pensar lo del sueldo que has llegado ay no es que tengo que hablar con él decía que tenía que hablar con contabilidad siempre y contabilidad era el mismo este y yo recuerdo que el sábado cuando me tocó ir yo dije no voy a ir porque si él no cumple su palabra yo voy a enseñarle tengo que enseñarle de alguna manera u otra no fui el sábado el lunes cuando llego me dice que bonito no viniste el sábado me quedé esperándote y yo respiré y le dije para que tú veas a veces uno se queda esperando muchas cosas así y se puso una cara que yo sé que en su interior me quería me quería matar pero verdad una vez yo me voy para Estados Unidos volviendo al tema una vez yo me voy para Estados Unidos estuve durante seis meses por allá ah no eran dos semanas que tú te iba a ir me quedé seis meses porque era la única manera de yo despegarme del taller era como que la única manera de yo porque yo sé que yo quería crecer siempre lo había sabido pero si yo no hacía eso me iba a quedar ahí en el taller estancado so me quedé seis meses en Estados Unidos con mi hermano trabajando trabajando con él pero estaba haciendo dinero con él estaba haciendo dinero con él aunque verdad no era no era feliz porque me encanta estar con él me encanta trabajar con él tenemos una química brutal en el trabajo nos entendemos brutal pero mi mente estaba acá yo decía pero es que es imposible si hay gente millonaria en Puerto Rico porque yo tengo que irme para Estados Unidos a hacer otra cosa o sea no puede ser y mi mente todos los días acá todos los días acá yo trabajaba allá allá todo es trabajo yo no conocía a nadie era trabajo casa trabajo casa trabajo casa y yo decía yo no puedo o sea no puedo con este estilo de vida en Estados Unidos no me gusta ¿y en qué trabajabas si se puede saber? plomería plomería hecho de todo tú has hecho de todo bro hecho de todo allá tuve trabajé plomería y me tuve que aprender todos los códigos que habían de plomería porque allá tienes que hacerlo como manda el libro porque si no allí no puedes empatar esto con esto no allá no hay empate porque si no no te pasan y llegaste a Puerto Rico estuve durante seis meses dándole cabeza a qué iba a hacer con mi vida si iba a seguir estudiando si iba a que iba a hacer y como mismo fue una excusa irme para para Estados Unidos para despegarme del taller yo mismo me dije en mi mente ay pues voy a estudiar y eso mismo fue una excusa para volver para Puerto Rico dice que volver a estudiar pues vuelvo a Puerto Rico en enero vuelvo a Puerto Rico en enero del año pasado una vez yo vuelvo a Puerto Rico yo dije yo no vuelvo a trabajar para nadie porque es que yo soy bueno haciendo muchas cosas para qué yo voy a trabajar para alguien eso es a ver si estoy en tiempo en timeline enero 2022 o enero 2023 enero 2023 eso fue este enero este año han pasado mil cosas de ya estoy cayendo en tiempo de cinco años para acá han pasado mil cosas cualquiera que vea este podcast va a decir pero vean a cuántos años tiene ese muchacho y tú lo que tienes son 21 años literal a veces las personas a mí me sorprende porque a veces clientes o personas que me conocen me dicen como que de verdad tú tienes 21 años porque es que me han pasado tantas cosas en esta vida que yo digo empezaste temprano empezaste a los 10 y le doy verdad le doy muchas gracias a Dios porque gracias a eso todo eso es lo que ha forjado lo que soy hoy en día perder a mi padre perder trabajo perder movilidad perder perder tantas cosas que maybe no eran ni materiales perder tanto fue lo que me hizo como que ahora mismo a mí me puede pasar cualquier cosa y no hay cosa que me quebrante o sea a mí no hay algo que maybe me pueda dar dolor de cabeza pero simplemente fluyo forjó tu carácter o sea todo eso que tú has pasado en tan corta edad han hecho un Sebastián hoy un poco más fuerte pero pero ahora me interesa mucho la historia de cuando empiezas a trabajar con nosotros en venta sin tener la experiencia qué pasaba por tu mente y cómo te sentías ok una de las cosas por la cual en ese momento yo estaba también buscando algo desesperado por hacer bastante dinero era porque mi familia por parte de padre en la casa que nosotros estábamos viviendo mi familia por parte de padre esa casa era de mi papá pero él nunca la pudo pasar a su nombre so se quedó a nombre de mi abuelo una vez él fallece nosotros nos quedamos viviendo la casa y el año el año el 2022 ellos nos dicen que van a hacer la declaración de heredero para vender la casa qué sucede mi desespero por hacer dinero tras de que estaba saliendo de la situación de la espalda era porque yo quería ayudar a mi mamá porque nos estaban botando literalmente de la casa de mi papá so básicamente la casa era de mi papá pero como salía a nombre de mis abuelos todavía ellos se aprovecharon de eso y nos dijeron mira necesitamos vender la casa la primera opción son ustedes si no se tienen que ir so mi desespero era porque yo necesitaba un techo yo no tenía dinero para poder pagar ni un alquiler no tenía dinero para absolutamente nada para ayudar a mi mamá no tenía dinero para nada de eso mi mamá por muchos años ¿verdad? nos ayuda a nosotros y lamentablemente con el pasar de los años tu productividad baja ella no es la misma que hace 10 años ella no tiene la misma capacidad de hacer dinero que hace 10 años esa situación de que mis tíos me estuvieran botando de la casa con mi mamá y mi hermana con mis gemelas fue algo como que me hizo desesperarme por conseguir algo una vez yo llego a Puerto Rico empecé haciendo chivitos por ahí y mi única meta cuando yo llegué a Puerto Rico era no no trabajar para nadie más nada haciendo lo que sea pero no trabajar para nadie más nada limitándome un sueldo estuve dos meses enero y febrero trabajando haciendo chivitos por ahí yo conozco a una persona que trabajó conmigo en el taller de Atorrey esa persona yo siempre estaba pendiente de él porque ¿verdad? él siempre tenía sus cosas de ¿verdad? que a veces caían depresión y cositas así y yo siempre me paso llamándolo para ver que estuviera bien y eso y un día de casualidad yo lo llamé y le dije ¿qué estás haciendo? ah este no estoy aquí en una oficina este en una oportunidad que va aquí la gente hace chavo tienen tipo R tienen esto tienen aquello tienen tienen Porsche hay un montón de carros ahí para el que va afuera y yo pero ¿cómo es eso? o sea como que ¿cómo es eso? presentame a la persona para ver si puedo trabajar ahí y al otro día hablé con con Edgardo hablo con Edgardo y llego a la oficina al otro día rápido llegué a la oficina y Edgardo me estaba dando la presentación de oportunidad y yo bien serio así escuchándolo y en realidad no le presté atención a nada de lo que me estaba diciendo yo estaba loco porque él llegara a la parte de hacer dinero porque era lo que yo quería hacer dinero desesperadamente lo que tenías en tu mente eso era lo único que tenía en mi mente tan pronto él empezó a hablar de dinero ahí yo abrí los ojos y empecé a escucharlo este y ahí fue cuando yo empecé estuve febrero febrero y marzo estuve haciendo se continuó haciendo jalatería aire estudiando también porque empecé a estudiar ciencias biomédicas porque yo decía de alguna manera u otra yo tengo que lograr lo que quiero y yo pensaba en ese momento lo único que yo pensaba era que la única manera de hacerlo porque toda mi familia se ha ido por el campo de la medicina la única manera de hacerlo era yo haciéndome doctor y simplemente yo escogí eso porque era la única manera que yo veía para poder hacer lograr mis metas estaba estudiando haciendo jalatería aire y ahora venta yo tenía un espagueti yo tenía de todo un poco tenía una paella en la mesa y tu enfoque estaba dividido en tres cosas al mismo tiempo en cuatro cosas cuatro cosas entonces una vez yo empiezo a hacer todo eso yo veo que muchas personas en el negocio tenían resultados y yo era súper malo yo era malísimo yo no sabía hablar con las personas yo lo que hacía era bregar con carros aire y ninguna de esas cosas hablan y yo no sabía tratarla a una persona yo no sabía conectar con una persona siempre he sido una persona que desde pequeño que caigo bien que soy soy una persona que habla hasta por los codos y siempre como que tenía eso pero nunca pensé en el resto de mi niñez que yo iba a terminar haciendo venta eso nunca pasó por mi mente no pasó nada de eso por mi mente y una vez yo veo la oportunidad veo que es posible que hay mucha gente lográndolo yo dije pero es que que tienen ellos que no tengo yo y literal esos primeros dos meses tus resultados no se estaban viendo reflejados pero algo dentro de ti estaba cambiando 100% porque lo más que a mí me gustó de esta oportunidad porque hacer dinero está bien el dinero es consecuencia de todo lo que tú hagas bien todo lo que tú hagas bien eso es una consecuencia pero lo más que a mí me impactó de la oportunidad que tras de que puedes hacer una cantidad grande financiera también te educan te educan a cómo bregar con el dinero cómo bregar con las personas te educan en todos los aspectos hasta en tu vida personal si tienen que hacerlo o sea y eso fue lo que a mí me impactó porque maybe esos dos meses yo no estaba haciendo venta pero estaba educándome todos los días todos los días todos los días estabas creciendo recuerdo que la primera vez que fui para la oficina fue el 2 de febrero me acuerdo la fecha y todo que había como un meet and greet fui para la oficina escuché creo que era como un top performance y escuché a todo el mundo escuché a muchas personas que estaban teniendo éxito en el negocio y ese día como que me pompé bastante pero recuerdo que ese día yo hablé con Daniel Daniel todavía no me conocía ni ustedes ninguno porque era mi primera vez allí y ese día yo hablé con Daniel y le conté como que un poquito de todo porque empecé a hablar con él a contarle mi historia un poquito a contarle todo y recuerdo que Daniel me dice tranquilo que tu momento va a llegar y vas a ver que todo se te va a hacer posible en ese momento yo lo escuché me acuerdo que le tiré foto a un a una palabra que él tiene como un texto que él tiene en la oficina que dice tiempos tiempos difíciles crean hombres fuertes pues yo le tiré foto ese texto y lo escribí en mi cuaderno de hacer agendaciones que no tenía ni una sola cita y él dice tiempos difíciles crean hombres fuertes hombres fuertes crean tiempos fáciles tiempos fáciles crean hombres débiles es correcto y esa frase como que me marcó tanto porque me identifiqué mucho con ella porque yo decía o sea todo lo que a mí me ha pasado todo lo complicado que ha pasado por mi vida hizo lo que yo soy hoy en día o sea me forjó y recuerdo que ese día escuché todo me encantó pero seguí haciendo todo lo que seguía todo jalatería aire seguí haciendo todo yo en el mes de abril yo dije ok se acabó porque no puede ser que yo sea tan malo o sea yo no soy tan malo yo soy bueno haciendo muchas cosas y en esto soy malo pero pero febrero y marzo no habías tenido los resultados no porque no te diste por vencido en esos dos meses cuando todavía no tenían los resultados porque me acuerdo como hoy un día haber salido contigo a Trujillo Alto y tú me decías yo no sé qué pasa pero no me va bien no se me está dando la cita no se me está dando bien las cosas qué hizo dentro de ti el tú no haberte rendido yo escuché un audio hace no recuerdo de quién es pero la persona dice tú no tienes si tú no tienes un millón de dólares tú no vas a perder un millón de dólares so intenta todo lo que todo lo que venga inténtalo hasta que hasta que se te dé porque se te va a dar en algún momento pero inténtalo porque no vas a perder nada yo no voy a perder un millón de dólares porque no lo tenía ni lo tengo en ese momento no tenía nada que perder so yo dije ok no me está funcionando en febrero y marzo no me funcionó absolutamente nada y recuerdo que yo le decía el gardito le decía el gardito así se arrastrándome pero yo voy a hacer que se me dé de alguna manera u otra el mes de abril llamé a las personas con las que yo hacía aire y hojalatería y les dije mira por este mes simplemente por este mes solamente no voy a hacer ni aire ni hojalatería voy a dedicarme full a esto wow quemaste tus barcos yo dije ok o me sale o me sale recuerdo que antes de eso yo había visto un podcast de daniel y en el podcast de daniel él dice que él no tenía más ninguna oportunidad o sea su única oportunidad era esa sobre él no tenía más opciones él no tenía probabilidades de nada en otras cosas sobre yo dije ok pues yo estoy teniendo como que muchas opciones eliminé todas mis opciones que solamente fuera una así sea a la buena o a la mala yo tenía deudas tenía cosas tenía muchas cosas verdad lo que uno gasta diario pero yo dije ok si yo me quedo pensando en que tengo que pagar esto en que tengo que pagar aquello en que me quedo aquí porque tengo que pagar esto no se me va a dar yo eliminé todo y me quedé en este lado me quedé en lo que es venta y me deshací de todo lo que hacía les dije por este mes por este mes fue que me quedé full después de eso no hice nada de eso me quedé full acá intentándolo 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 hasta que me hice bueno febrero enero febrero marzo no resultado ahora abril mayo junio julio agosto septiembre octubre y noviembre siete meses como la vida le puede cambiar a una persona de ser una persona sin resultado a ser una de las personas que más resultados está teniendo en el negocio el soltero más codiciado en todo Puerto Rico o sea siete meses te cambian la vida Sebastián cien por ciento la gente yo creo que por mucho tiempo han subestimado como la disciplina la consistencia te puede llegar a cambiar la vida en unos varios meses y eso fue lo que pasó contigo mi vida cambió por completo yo era una persona obesa era una persona que pesaba casi 300 libras pesaba 278 libras por ahí y yo cambié mi vida lo primero que yo cambié una vez yo llegué a esta oportunidad ya había cambiado mi vida verdad en lo que era alimentación ejercicio empecé a hacer mucho ejercicio porque todo eso que me había pasado que me dejaran por no hacer dinero todas esas cosas que me habían pasado yo dije ok yo tengo que mejorar en todos los aspectos voy a empezar por mí y empecé por educarme y por tener una mejor alimentación y una mejor condición física y como tú crees que piensan ahora las personas que te rodean después de ver tus resultados personas que a lo mejor dijeron ay sí mi hijo como que sé muchos comentarios negativos que te dijeron claro y no me marcaron pero me hicieron darle con más fuerza te impulsaron me impulsaron recuerdo que yo llegaba a casa todos los días bien motivado escuchándolos a todos ustedes diciendo como que cosas sueño yo voy a tener esto voy a hacer aquello voy a hacer lo otro ay nene te están vendiendo sueños sigue estudiando sigue estudiando no dejes los estudios que te va a ir mal te están vendiendo sueños eso no es así no te dejes llevar una vez creo que me dijiste que te dijeron estás mendingando mi hermana mayor me dijo que estaba mendingando que dejara de mendingarle a la gente y fueron muchas cosas mi mamá me decía que me estaban vendiendo sueños que me buscaron trabajo de verdad que siguiera estudiando porque era la única manera de yo salir adelante y la entiendo porque verdad los familiares quieren lo mejor para uno y maybe en su mente eso es lo mejor para uno pero yo sabía que no era así y yo simplemente los escuchaba no discutía con ellos porque antes yo era una persona que por todo discutía yo era bien impulsivo bien por todo discutía siempre estaba molesto y yo simplemente los escuchaba y les decía está bien en algún momento yo les voy a callar la boca a todos con mis resultados recuerdo que una vez mi sueño siempre ha sido tener un Porsche y recuerdo que una vez yo se lo estaba mencionando a mis hermanas estaban en conferencia hablando con mami y ellas vienen y le dicen una de mis hermanas la mayor le dice a mami ah dile a este que me decían que yo estaba en una nube que me bajara de la nube y yo pues está bien pues en mi nube en algún momento me voy a comprar eso y ella me dice ah deja de estar soñando con eso no sueñes con eso si eso cuesta lo que vale una casa como tú deja de estar pensando en pajaritos preñados y fueron como que tantos comentarios a la vez de mi propio círculo porque era era increíble que mi propia familia como que maybe no me apoyaba mucho porque verdad no era algo seguro que en esta vida nada de seguro este que me impulsaron a darle más duro con más ganas con a darle literalmente con todo hacer que que me funcionara de una manera u otra y después de los resultados que piensan ahora pues brother recuerdo que el primer mes fue mi primer mes el primer mes que fue en el mes de abril hice aproximadamente yo diría como 15 mil dólares en el primer mes y fue algo que que yo lo veía y yo decía diantre como va a ser o sea yo hacía los cálculos una, dos, tres, cuatro veces y yo no es que imposible si yo rendí el año pasado de planillas yo rendí 14 mil pesos como que en un mes yo estoy haciendo lo que hice en un año y fue algo que me chocó bastante pero con todo y eso en ese momento yo nunca les dije nada yo no como que yo me quedaba callado y seguía trabajando y trabajando y trabajando y ellas con el pasar del tiempo se fueron dando cuenta de todo o sea yo nunca tuve que decirles nada yo nunca tuve que hoy en día ambas me escriben para me dicen mira cuando voy a trabajar contigo y es como que yo digo viste que o sea no tuve que decirte absolutamente nada simplemente te lo mostré con mis resultados y algo que a mí me impulsó bastante otra de las cosas que a mí me impulsó fue que en esos meses que yo estaba empezando tras de que estaba empezando en esta oportunidad nueva tenía la mente tan cargada porque en esos meses los tíos mis tíos por parte de padres nos dieron un ultimátum que teníamos que salirnos de la casa en dos meses o si no la compramos teníamos que irnos de la casa en dos meses y eso me hizo ¿verdad? impulsarme mucho más de lo que ya estaba a darle más duro para poder tener los resultados que yo quería y te soy bien honesto maybe en el principio yo no pensaba que iba a tener los resultados que tengo hoy en día o sea ¿y en qué quedó eso? lo de la casa nos terminaron sacando pero nos terminaron sacando pero ya una vez me sacaron nos sacaron en julio y pero ya una vez nos sacaron y yo me mudé para alquilar un apartamento ¿verdad? porque gracias a Dios lo pude hacer y mi mamá se mudó para otra casa compró una casa wow mira para allá que ¿verdad? gracias a Dios este como que todo cayó en su sitio todo cayó en su sitio yo me recuerdo que yo decía el primer mes en abril yo decía diantra hacerme líder que duro yo quiero yo quiero hacerme líder y por mi mente nunca pasó que yo iba a tener los resultados que tengo hoy en día yo veía por ejemplo veía ocho ventas tan tan inalcanzables tan y tan lejos que yo decía diantre y fueron muchas cosas que me ¿verdad? me impulsaron escuchar a mi familia escuchar tantas cosas que yo decía ok está bien lo que tú digas pero yo voy a hacerlo si tú te vas a quedar dormida yo voy a hacerlo Sebastián yo creo que tú eres un ejemplo de que la juventud tiene esperanza en Puerto Rico hay muchos jóvenes que quiero que me des tu opinión acerca de eso de que a lo mejor tienen pajaritos preñados en la mente pero hay un sector de jóvenes que tu historia puede demostrarle de que sí se puede hacer aquí en Puerto Rico ¿qué tú ves en tu círculo en lo que te rodea de tu edad? pues mira hay muchos jóvenes que están dormidos muchos jóvenes que quieren ¿verdad? quieren echar para adelante también pero es simplemente tú tú ponértelo como ponerte gringola tú ponerte gringola y hacer ¿verdad? las acciones que producen dinero hacer llamadas hacer todo porque si tú no trabajas en ti nada te va a funcionar lo primero que tú tienes que trabajar es en ti en educarte en educarte en absolutamente todos los aspectos porque si tú no haces algo para tú cambiar la mentalidad que tú tienes algo bien bien importante que tú me lo dijiste lo que tú tienes en tu mente es lo que sale por tu boca y a veces yo escucho jóvenes de mi edad hablando que yo digo ¿qué diantra él tiene en la cabeza? o sea ¿en qué él está pensando? pensando en acho me compré las tenis mira las barbón y míralas y yo ok se ven lindas brutal y es como que maybe en algún momento yo tuve ese pensar pero me pasaron tantas cosas que tuve que madurar y cambiar mi pensar a la a la mala so a veces los escucho a veces los veo y como que digo ok lo que tú piensas pues no es lo mismo que yo pienso intento ¿verdad? las personas que se dejan ayudar intento ayudarlos ahora mismo tengo tengo un equipo de actualmente tengo 23 personas en mi equipo y todos los estoy trabajando ¿verdad? para que tengan los mismos mejores resultados de los que yo tengo porque ¿verdad? son personas jóvenes son personas que también están luchando por sus sueños son personas algo que yo digo es que todos venimos de diferentes mundos en la oportunidad que tenemos hoy en día en off home todos venimos de diferentes mundos vienen de familias pudientes de familias no tan pudientes de de caseríos de diferentes mundos y es como que si tú te rodeas de las personas correctas te rodeas del círculo correcto de te voy a poner un ejemplo fiestas familiares rara la vez que yo voy desde el año pasado para acá rara la vez que voy ¿por qué? porque yo los amo los adoro pero a veces ellos se ponen en la mente de que uno por ejemplo últimamente lo que me está sucediendo actualmente muchas personas familiares o amistades que tenían antes dicen este está crecido este está volado este está esto este está aquello este está lo otro y yo no es que esté ni crecido ni volado pero es que simplemente tu mentalidad cambia las personas que no van a estar a tu lado se alejan solas porque son personas que no te aportan nada y algo que siempre yo veo es que yo quiero estar con personas que sean más grandes que yo para yo inevitablemente llegar a donde ellos están o sea si tú estás con personas que no tienen los resultados que tú quieres que son que en su mente lo que tienen es pajaritos preñados tú vas a ser uno más o sea porque tu círculo es lo que te hace lo que te hace a ti ahora mismo cuando yo empecé en la compañía yo tenía un círculo de amistades que lo que hacían eran janguear todos los días este hacer mil cosas pero no eran cosas que te llevaban te llevaban a lo que yo quería tener y yo yo lo veía y yo como que ok yo quiero tener esto pero estoy haciendo esto ¿cómo voy a hacerlo? o sea no puedo estar en los dos lados so empecé a trabajar fuerte y poco a poco las personas que que no verdad que que no eran buenas para mi vida yo no las tuve que alejar se alejaron solas porque tú estabas cambiando tú estabas asociándote con personas diferentes correcto wow escuchar a un joven como tú y literalmente este clase de posca que hemos grabado en el día de hoy a mí lo que me llena es como que de una emoción como que yo digo hay esperanza o sea como que si se puede aquí en Puerto Rico y yo no sé yo creo que tú no habías nacido pero había una película yo no sé si tú la llegaste a ver no la viste la vi la vi tu cara nada más me dice que no la vi hay una escena en esa película y tenemos un presente para ti Bob Bonny llena la botella de agua y le dice que es la poción secreta de Michael Jordan pues aquí tenemos el ganando siempre secret stuff ¿verdad? para que siempre recuerdes este episodio y quede en tu mente grabado cada vez que agua lo vea pero viene acompañado de una pregunta Sebastián para ti ¿tú crees que es posible ganar en la vida? 100% es tu actitud de como tú veas las cosas a mí me han pasado mil cosas que muchas personas pueden decir eso son cosas malas pero a mí nunca me pasan cosas malas a mí me pasan cosas buenas porque por más malo que tú lo veas que tú lo quieras ver porque a veces si tú te pones si tú te pasa esto y tú dices ah eso diantre qué malo es que me pasó eso si tú te pones la situación mala en tu mente pues malo va a ser para ti pero ok en mi caso yo digo ok ¿qué aprendí de esto? pues aprendí algo eso no fue mala fue buena de todo lo que a mí me ha pasado caerme del techo perder una pareja perder un familiar perder amistades perder perder tanto pues de todo eso yo he aprendido con el pasar del tiempo todas esas situaciones que me han pasado han sido buenas porque de todo le he sacado un poco todas esas cosas han hecho lo que soy hoy en día y lo que falta por pasar hay veces que las personas su sueño lo interrumpen con cosas del momento te voy a poner un ejemplo cuando yo estaba corriendo por hacerme gerente no sé si lo si lo recuerdas en verano si me acuerdo yo tenía un viaje para junio para julio con la familia el viaje estaba todo pago estaba estaba todo ready para irnos y ese era mi segundo mes corriendo para gerente y yo dije ok es mi segundo mes corriendo para gerente no todavía no tengo los requisitos para hacerme gerente que yo voy a hacer voy para el viaje no voy para el viaje ah si estuve así todo el mes hasta que llegó el día antes del viaje yo no había yo no sabía que iba a hacer y yo dije ok lo que yo pagué es una bobería eso yo lo voy a recuperar en algún momento no voy para el viaje y llamé el día antes mira ya yo pagué todo pero no voy a poder ir para el viaje no fui y hay veces que las oportunidades llegan a tu vida y si tú no estás listo para tomar esa oportunidad cuando tú la quieras cuando tú quieras eso que la vida te trajo no lo vas a tener porque ya se te presentó y cuando se te presentó tú no lo quisiste cuando tú vuelvas a querer hacerlo para porque en ese momento es el que quisiste no en ese momento no va a ser fue en el momento que se te presentó no fui al viaje recuerdo que no fui al viaje y me hice gerente en ese mes recuerdo que el mes antes estábamos en el viaje de México y en el viaje de México yo compré la botella de tequila y de la nada eso fue como que de la nada yo quería comprarme algo una botella de tequila pero no sé no tenía como que una excusa para comprarla y yo ah pues mira la excusa es que la voy a abrir cuando me haga gerente y estuve todo el viaje chabando con la botella de tequila que me voy a ser gerente que esto es para cuando me haga gerente y chabando y chabando con la botella hasta que dos meses después me hice gerente pero literal yo me acuerdo de ese momento y el 99% de las personas allá afuera si el viaje está pago como que yo no voy a ir yo tengo que ir ese viaje hubiesen ido al viaje pero tú decidiste tu futuro tus sueños tus metas antes que entretenerte y eso y eso mucha gente no lo van a entender o sea quiero que sepan que muchas personas que están viendo este podcast van a decir Sebastián pero que zángano perdiste un viaje cuánto mil y pico pero no vieron cuánto ganaste mil y pico y esa semana hice como no los diga pero mucho así que impresionante Sebastián tu historia todo el valor que nos has aportado pero por último para ir terminando cualquier joven que esté viendo este episodio que tú le recomendarías verdad que consejo tú le darías en la vida mano a cualquier joven que esté viendo este episodio las oportunidades están o sea tú no tienes que irte por ejemplo los otros días ustedes mismos lo estaban diciendo muchas personas tienen la mentalidad de emigrante que no me funciona aquí me voy para acá no me funciona acá me voy para acá pero simplemente no estás haciendo nada porque estás brincando de sitio en sitio y no estás haciendo nada yo vi que a mí irme del taller no me funcionó irme para Estados Unidos tampoco me funcionó yo estaba brincando de sitio en sitio buscando simplemente una oportunidad encontré la oportunidad aquí y simplemente la tomé y no la sorté hasta que hice que se me diera y fuera posible consejo que yo le doy a los jóvenes que tengan mi edad que sean un poco que tengan deseo de crecer es que luchen por sus sueños no le hagan caso a lo que las personas te digan que si te dicen no que eso eso no se te va a dar que eso te están vendiendo sueños que no hagas esto que no hagas aquello maybe te lo están diciendo porque te aman y piensan que es lo mejor para ti pero si en tu interior tú sabes que tú puedes hacer algo más y sabes que puedes ser grande hazlo 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 aunque los primeros meses los primeros seis meses siete meses ocho meses no se te esté dando tú solamente hazlo sin importar qué sin esperar dinero sin esperar absolutamente nada porque ahora mismo en esta oportunidad que nosotros tenemos nosotros ayudamos muchas familias muchas familias las ayudamos y gracias a nosotros ayudar tantas familias sin esperar algo a cambio inevitablemente lo que tú quieres va a llegar pero si tú llegas a ayudar a esa familia ayudar a esa persona esperando algo a cambio no se te va a dar no vas a poder no vas a poder llegar a nada consejo que les doy es que sigan sigan aprendiendo edúquense escuchen libros escuchen cosas que te aporten valor no cosas que que estén hablando que no sean nada bueno para ti y luchen por sus sueños y no por los sueños de otros porque ahora mismo yo eso era lo que estaba haciendo luchando por los sueños de mi familia que querían que yo fuera doctor pero yo no quería ser doctor yo sabía que yo tenía potencial en hacer otras cosas yo no me veía estudiando de que la célula esta es para esto y para aquello y para los otros yo no me veía haciendo eso so yo luché por mis sueños sin escuchar absolutamente nadie simplemente a las personas que estaban teniendo los resultados que yo quería tener 100% literal esta historia a cualquier persona que ve este episodio tiene que salir corriendo si no estás haciendo nada con tu vida algo te va a pasar por dentro te vas a mover vas a querer salir a hacer algo porque yo me inspiro y gracias por contarnos tu historia literalmente Sebastián has vivido muchas cosas que cualquier otra persona en tu situación se hubiese quebrantado pero tú estás firme estás con sueños con metas y quieres seguir hacia adelante yo creo que eso vale mucho es un honor para nosotros tenerte aquí que hayas contado tu historia sé que estás soltero ¿verdad? tengan cuidado cuando le escriban pero si alguien quiere conocerte y saber más de ti ¿dónde te pueden encontrar? ¿cuáles son tus redes? pues ese punto corre en Instagram y Sebastián Correa ¿verdad? en Facebook pueden escribirme en confianza siempre voy a estar disponible para ayudar a todo tipo de personas a que logren sus sueños logren sus metas y sigan teniendo ¿verdad? los resultados que tanto quieren ya saben es para trabajo ¿no? bueno ha sido todo por hoy ya saben que ganar en la vida es una actitud y los ganadores entran a YouTube no veas este contenido y no le des like no te suscribas sé bueno por favor compártelo para que podamos seguir impactando la vida de más personas allá afuera que necesitan escuchar la historia como las de Sebastián para que entiendan que en la vida sí se puede sí lo puedes lograr siempre y cuando te pongas unos sueños y unas metas grandes en tu mente y trabajes para ella así que ha sido un honor estar aquí con ustedes nos vemos en la próxima se me cuidan mi gente yes gracias ¡Gracias!